Hola llamada youtuber, bienvenido nuevamente a otros tips o trucos o consejos para el motor o el motovaje Tercera generación, 2015 En este corto video les voy a mostrar muy rápidamente como personalizar en nuestro teléfono la pantalla de inicio La primera cosa que podemos hacer es eliminar las pantallas que tengamos De pronto hemos creado muchas pantallas, tenemos las aplicaciones regadas Si queremos todo esto en una sola pantalla pues simplemente vamos a hacer lo siguiente Nos vamos hasta la última pantalla y cada una de las aplicaciones que estén en esta pantalla pues la dejamos hundida Nuestro dedo presionado y nos movemos a la izquierda, nos movemos hasta la izquierda hasta que llegue a la primera pantalla Así ya eliminamos una pantalla de tres que habían Tenemos dos pantallas, vamos a eliminar esta pantalla, cogemos esta aplicación Y simplemente es mover todas las aplicaciones hasta que quede una sola pantalla Si queremos organizar mejor nuestros iconos podemos seleccionar una aplicación Llévala encima de otra aplicación y de esa manera se crean carpetas A estas carpetas les podemos dar nombre, aquí donde dice carpetas sin nombre podemos darle un nombre cualquiera Y listo Esto nos permite organizar las aplicaciones por carpetas y tener una pantalla de inicio más organizada Si queremos adicionar widgets a esta pantalla de inicio simplemente dejamos el botón presionado sobre la pantalla Y abajo tenemos tres opciones, fondo de pantalla, widgets y simplemente buscamos el widget que más nos interese Para mi el más interesante es el de la hora Lo seleccionamos, dejamos hundido y lo soltamos, listo Este widget es muy interesante ya que con presionarlo además de ver la hora Voy a acceder rápidamente a lo que es el alarma, el temporizador, cronómetro y otras son tres funciones Básicamente este si no estoy mal es cronómetro, temporizador, esto es reloj y esto es alarma Entonces vamos a devolvernos rápidamente y para cambiar los fondos de pantalla simplemente dejamos hundido el botón aquí Fondo de pantalla y seleccionamos cualquiera de los que tengamos aquí Le damos ok Establecer como fondo de pantalla y listo Básicamente eso fue todo por este video Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse a mi canal Compartir el video en sus redes sociales, darle like y like Y muchas gracias